Ahora vamos a disfrutar de la música. Ella rompió con ese prototipo de que a Dios solamente se le puede cantar en un solo género. Es una mujer que cambió su vida, pero no cambió el género musical. Con este ha compuesto canciones importantes que glorifican al Señor y que llevan un mensaje muy hermoso a la población que puede escucharla. Continúa la producción de Buenas Noches, Raquel Arias. Buenas Noches 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no a lo espiritual, a lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que no se debe amar a dos señores al mismo tiempo y que Dios no habita donde hay pecado y que Dios es un Dios celoso y que solamente la gloria es de Él ¿qué tú me dices entonces tú? No, yo estoy de acuerdo con usted para ti te han ofrecido mucho dinero para que salga a tocar bastante, creo que ya se sobrepasaron Ok ¿Tú no tienes temor de arrepentirte? Debe de ganarme ese dinero No, porque yo soy hija del dueño de todo, del oro y de la plata quien fue que me hizo a mí te hizo a ti, hizo todo esto que hay en la tierra imagínate tú si soy hija del rey como en la mesa del rey Ok, entonces ese tema ¿Cómo le llama ese tema? Ese tema se llama No me olvides corazón la gente lo tituló ¿Por qué te fuiste? 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 Y en su nueva versión dedicado al todopoderoso porque esa música me la dio el Padre Celestial a mí y yo se la quise dedicar a él ahora se llama Dios es todo para mí Una pregunta para que me dé la contesta Claro Tú no cantabas ni en el baño tú lo cantas No Dios es todo para mí Está bien, perfecto Pero este tema ni un otro no 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 me ha hecho falta ¿Eh? No me ha hecho falta Por tu te recuerdo ¿Por qué te recuerdo? Claro que sí Porque yo fue que Pero venga acá Sí, sí Porque te fuiste, dulce amor Porque te fuiste, dulce amor Si me ha dejado sola y triste y muy llena de dolor Pero yo en esta ocasión digo que Dios nunca se ha ido de mi vida Dios es todo para mí Por eso le canto hoy Por eso le canto hoy Dios es todo para mí Dios es todo para mí Ay, 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 ay Ilumina mi camino Ay, desde que le conocí Desde que le conocí Mi vida tiene sentido Por eso yo le canto hoy Con tu buen corazón Tus manos me sendió Y la nueva es el venido Le doy la gloria a Dios Venga, gusto Aleluya Ay, ay, ay Está frenado Pó Calla Callate la boca Ajá No existe nada mejor que Dios Bueno Quien vive en mí Es mi Dios ¿Sabes qué? Alguien me envió Algo que dice Nadie puede vivir sin Dios Nadie puede vivir sin Dios ¿Es verdad? No recuerdo que me envió eso ¿Por qué le dio usted eso? Es que nadie puede vivir sin Dios ¿Ahora que a ti no te importa más nada Que la palabra? Me importa la palabra Pero Implica algo Que es hacer la voluntad de Dios Y enseñar nuevos valores Que todavía no se ha perdido todo Que todavía se puede Hacer cosas buenas ¿Tú vives diario con tu gozo espiritual? Sí, creo que sí Que vivo siempre A pesar de De lo que estoy enfrentando ahora Porque es un poco difícil Pero la palabra misma me dice Que si Dios está conmigo Quien contra mí No puedo decirle a nadie Que no es Bueno, difícil cuando Cuando Ponen palabra en mi boca Que yo no haya dicho Cosas que yo no he dicho ¿Por qué te ve así? ¿Cómo te ve? ¿Cómo te sonroja? Bueno, porque me duele Yo soy del carne y hueso Y tengo un corazón Y cuando tú amas Tú eres esclavo De quien tú amas Y yo creo que lo que Dios Me enseñó a mí fue amar No importa lo que sea Ni lo que me hagan Si no es amar Hacer el bien Entonces esas cosas Cuando veo que tengo Que enfrentarlas Pues me siento mal Pero también La misma palabra de Dios Me dice En un verso Que no recuerdo Dice que me alegre Cuando estén hablando Mal de mí Mintiendo Entonces estoy tranquila Porque él me dice El Dios de Israel Me dice Tranquila Está quieta Yo soy tu Dios Y siempre te levantaré ¿Tú sabes qué? Yo he aprendido humildemente Que los seres humanos Que Dios escoge Satanás también lo mira Claro Y busca la fórmula que sea Para tratar de arrebatar El uso Porque si nosotros Analizamos Ese tema Es común Y normal Dentro de la música Y nadie estaba pensando En eso Pero propósito de Dios Propósito de Dios Sí Y además de eso Dios no pone prueba Yo entiendo que Dios no pone prueba Pero la vida Desafía al ser humano Y el diablo te desafío A ti con ese tema Yo entiendo eso Humildemente Desde el mundo de mi Tú verás que con esto Yo la voy a vencer Pero Cuando Dios lo manda Hasta el diablo obedece Claro que sí Porque mayor es el que está En mí Que el que está en el mundo Ahora yo quiero felicitarte Gracias Porque usted es una roca fuerte ¿Verdad? Gloria al Padre Celestial Por su misericordia conmigo Si usted me está pegado Se ha pegado En todo el continente de Europa En Estados Unidos En la República Dominicana El merengue del año Es el merengue del año ¿Verdad muchacho? ¿Verdad que sí? ¿Verdad muchacho que sí? Sí Yo entiendo que sí Dios sabrá qué hacer Cuando me preguntan ¿Qué tú vas a hacer? Yo digo Dios sabrá qué hacer Porque yo no sé Pero Como es propósito de él Él sabrá qué va a pasar Y por lo menos Usted mantiene su gozo Claro que sí Yo soy una mujer feliz Incluso Va a salir un tema Que se llama He sido feliz Desde que nací Ha estado a mi lado Mi Dios Peleando por mí La mayor Este hombre no es fácil ¿No está ahí? ¿No está ahí o no está ahí? Aleluya Vamos a adorar al que vive Para así es Tú te sabes Un gozo en mi alma En el acorde No me recuerdo Tengo un gozo En mi alma Es como un río De agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser La voz entregada al amor Y la grandeza de Dios Continúa y culmina En Buena Noche Raquel Arias Dios es todo para mí Dios estuvo para mí Y vino mi camino Ay, desde que le conocí Desde que le conocí Mi vida tiene sentido Por eso yo le canto Por eso yo le canto Por todo el corazón Tus manos me encendió Y de nuevo el pedido Le doy la gloria a Dios Dios es todo para mí Y vino mi camino Ilumina mi camino Dios es todo para mí Ilumina mi camino Desde que le conocí Desde que le conocí Mi vida tiene sentido Desde que le conocí Desde que le conocí Mi vida tiene sentido Bendito sea mi Señor Dueño de mi corazón Bendito sea mi Señor Dueño de mi corazón Por eso le canto Y 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 vida nueva el pedido Por eso yo le canto Con todo el corazón Sus manos me encendió Y de nuevo el pedido De nuevo el amor le dio Por eso yo le canto Con todo el corazón Sus manos me encendió Y de nuevo el pedido De nuevo el amor le dio ¡Ahora! ¡Ahora, Bártaní! ¡Ahora, Bártaní! ¡Ahora, Bártaní! ¡Ahora, Bártaní! ¡Ahora, Bártaní! ¡Ahora, Bártaní! Desde que le conocí Desde que le conocí Desde que le conocí Mi vida tiene sentido Desde que le conocí Desde que le conocí Mi vida tiene sentido Por eso yo le canto Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Los manos me encendió Y de nuevo el pedido De nuevo el amor le dio Por eso yo le canto Con todo el corazón Tus manos me encendió Y de nuevo el pedido De nuevo el amor le dio ¡Ahora, Bártaní! Xerko continuó Xerko continuó Con todo el corazón Y de nuevo exagerado Y de nuevo el camino Enseñ citada Enseñcuete Nos vemos Dí prospective Adiós Tus manos